La alpaca es una especie domesticada de camélido. De hecho, la alpaca es la más pequeña de la familia de los camélidos, con cuello y cuerpo delgados. Sus cabezas, así como todo el cuerpo, son esbeltas, mientras que las orejas son, por el contrario, grandes y puntiagudas. Nombre común, alpaca. Nombre científico, vicuña, pacos. Tipo, mamíferos. Dieta, herbívoro. Peso, el peso de una alpaca adulta oxida entre 55 y 65 kilogramos. Tamaño, altura, entre 81 y 99 centímetros. Longitud, entre 1.2 y 2.2 metros. Esperanza de vida. La longevidad de la alpaca en libertad es de 5 a 10 años, mientras que en cautiverio es de aproximadamente 20 años. Distribución. Las alpacas vienen en un vasto territorio que abarca el norte de Chile, el norte de Bolivia, los Andes peruanos y Ecuador. Los restos de alpaca encontrados en elevaciones más cercanas al nivel del mar sugieren que la alpaca alguna vez tuvo una distribución geográfica más amplia y que la reducción de su área de distribución comenzó con la llegada de los conquistadores españoles y su ganado introducido. En la década de 1980, las alpacas comenzaron a exportarse a otros países con fines agrícolas. Hoy en día, las alpacas se pueden encontrar en países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Holanda, entre otros. Las alpacas habitan el altiplano andino, preferentemente cerca de las zonas húmedas. El clima del antiplano es severo, alcanzando temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados durante la noche y 16 grados centígrados durante el día. Las alpacas dependen de los humanos. Hay informes de poblaciones salvajes de llamas en América del Sur. Sin embargo, ese no parece ser el caso de las alpacas. Las alpacas son las más pequeñas de las especies de tecamélidos domesticados. Tienen un cuerpo y un cuello esbeltos. La cabeza es pequeña y las orejas son grandes y puntiagudas. El pelaje es uniforme o multicolor. El pelaje de la alpaca tiene hasta 22 colores, desde el blanco hasta el negro y el marrón. En los machos adultos, los incisivos superiores e inferiores y los caninos inferiores se convierten en dientes de pelea o colmillos que pueden tener más de 3 centímetros de largo. Hay dos razas de alpacas, huacaya y suri. Huacaya son las más abundantes. El cuerpo, las piernas y el cuello de huacaya están cubiertos por un cabello largo y rizado, mientras que la cabeza y los pies están cubiertos por un cabello corto. En suri, el cabello es más sedoso y crece más rápido que en huacayas. Además, en suris, el cabello crece paralelo al cuerpo y no tiene rizos. Las alpacas son animales sociales y vienen manadas que no solo están compuestas por otras alpacas, sino que también incluyen otras especies como llamas, cabras y ovejas. Algunas investigaciones apuntan a la existencia de un orden social jerárquico en las alpacas. Según sus creadores, las alpacas utilizan la mayor parte de las partes de su cuerpo para comunicarse. Una pose descrita como andanada se atribuye a los machos que defienden su territorio. Se caracteriza por estar de pie de lado, cuello arqueado, con la rígida apuntando hacia arriba y orejas hacia atrás. Una señal de peligro en el entorno provoca una postura de alerta. En esta postura, la alpaca levanta su cuerpo y dirige las orejas a la fuente potencial de peligro. Si el animal se siente amenazado, emitirá una llamada de alarma y huirá o irá a investigar la fuente del peligro. Se toma una postura de distanciamiento para mostrar dominio. Esta postura puede ir acompañada de escupir, empujones y conductas más agresivas. Las alpacas se dedican a escupir cuando están angustiadas, temerosas o para mostrar dominio. Las alpacas producen una amplia gama de vocalizaciones. La más común es la vocalización de zumbido, que se produce en una variedad de circunstancias como angustia o un cambio en el entorno. Una vocalización resoplando es una señal de advertencia entre las alpacas. Se producen gruñillos para indicar territorialidad alimentaria. El chillío se produce cuando los animales se frustran por la comida. Las situaciones estresantes hacen que los animales provoquen un fuerte grito. El peligro hace que las alpacas provoquen vocalizaciones agudas conocidas como llamadas de alarma. La alpaca es un animal exclusivamente herbívoro y su dieta está compuesta de pasto, heno, tallos, cortezas, hojas de árboles y especies de gramíneas. Al comer, la alpaca mastica la comida mediante ocho movimientos, después la traga y pasa por tres cámaras para continuar con el proceso de digestión. Necesita demasiado alimento para satisfacer los requerimientos de su cuerpo. Los criadores de alpacas suelen complementar diariamente la dieta de los animales con una dosis de cereales que proveen vitaminas importantes para el crecimiento. La alpaca es una especie polígama. Aunque algunos criadores informan que los machos dominantes forman arenes de 5 a 10 hembras. Las alpacas pueden reproducirse durante todo el año. Si la hembra está lista para aparearse, permitirá el montaje. El macho produce una vocalización conocida como orglin durante la cópula. La ovulación ocurre 24 horas después del apareamiento. Una vez que una hembra está embarazada, rechazará cualquier intento del macho de montarla. La gestación dura entre 242 y 345 días. Si ambos sexos se mantienen juntos durante todo el año, el parto se produce durante la temporada de lluvias de diciembre a marzo. Las hembras pueden quedar embarazadas aproximadamente 10 días después del parto. Las alpacas comúnmente tienen una sola cría. El nacimiento ocurre entre el final de la mañana y la media tarde. Al nacer, los pesos de las alpacas oscilan entre 8 y 9 kilogramos. Las alpacas se destetan entre los 6 y los 8 meses. Las hembras alcanzan la madurez sexual entre los 12 y los 15 meses, mientras que los machos la alcanzan entre los 30 y los 36 meses. Después del parto, las alpacas no lamen a sus crías ni tocan la placenta. Los machos se mantienen alejados de las hembras durante el parto. Las madres observan de cerca a sus recién nacidos, pero no se acercan a sus crías hasta que finalmente se ponen de pie. Luego, las madres se acercan fácilmente a sus crías para que los recién nacidos puedan obtener su primera leche o calostro, que contiene anticuerpos y nutrientes. Si los recién nacidos tienen problemas para encontrar la ubre, las madres los ayudan cambiando su propia postura. Algunos jóvenes se acercan a las hembras no emparentadas en busca de leche. Estas hembras no emparentadas suelen reaccionar permitiéndoles amamantar, alejándose o escupiendo. Si un extraño se acerca a una madre y sus crías, la madre escupe o se abalanza y puede negarse a dejar a sus crías. No hay informes sobre depredadores de alpacas específicos en su área de distribución nativa. Las alpacas, sin embargo, podrían ser consumidas potencialmente por los mismos carnívoros que atacan a sus parientes cercanos salvajes, es decir, guanacos y vicuñas. Estos depredadores son los perros domésticos, zoros andinos, cóndores andinos, humas y gatos monteses. La mayor parte de la depredación será sobre animales jóvenes, enfermos o viejos, ya que las alpacas están atentas y se defenderán con sus pezuñas y escupiendo el contenido estomacal en la cara de un depredador. Después de la llegada de los conquistadores españoles a América del Sur, las poblaciones de alpacas se redujeron enormemente y se desplazaron a las regiones más altas de los Andes. Así, las alpacas y llamas fueron reemplazadas por ovejas y cabras traídas de Europa. Hoy en día, las poblaciones de alpacas no están en peligro de extinción, pero siguen relegadas a las regiones más altas de los Andes. Se ha estimado que la población mundial de alpacas es de aproximadamente 3.5 millones. Perú tiene el 87% de la población de alpacas, seguido de Bolivia con el 9.5%. La mayoría de las alpacas crías en América del Sur están bajo el control de pastores tradicionales que en la mayoría de los casos crían llamas y alpacas juntos. Esta situación es problemática, ya que las alpacas y las llamas pueden cruzarse. Esto podría convertir a las alpacas en una especie en peligro de extinción, ya que su composición genética se ve comprometida por los cruces con las llamas. Si te gustó este video y te apasionan los animales, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos videos.